Cuando llegue el día que yo me muera Y por mala suerte me encuentre en otra tierra Que me traigan a mi México sea como sea Y que mi caja no sea de esas de madera Sino un buen zarape de saltillo Que nomás mi cuervo envuelva Y así por encimita a flor de tierra Pa' seguir sintiendo el calor ardiente del sol de mi tierra México, te quiero mucho México, bendito seas En un campo abierto Repleto de cruces Algunas con flores Sin vida y sin sol Ahí está mi padre Mi madre y amigos Que aunque no los nombro Me llega el dolor A orillas del pueblo No muy retirado Una que otra noche Me voy a rezar Platico mis cosas A los cuatro vientos Y si siento pena Me pongo a llorar Ese es mi refugio El panteón del pueblo Nadie me molesta Ese es mi lugar Cuando el día se acaba Y el sol ya no alumbra Con mi fiel caballo Salgo a caminar Solo las cigarras El chiflar del viento Y un montón de estrellas Me saben cuidar Es un campo abierto Donde están mis padres Donde los encuentro Para platicar Ese es mi refugio El panteón del pueblo Donde estoy completo Donde estoy en paz Cuando el día se acaba Y el sol ya no alumbra Con mi fiel caballo Salgo a caminar Solo las cigarras El chiflar del viento Y un montón de estrellas Me saben cuidar El panteón del pueblo Un fuerte aplauso Para Alex y Manel